¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas, en este caso en SkinClan, mientras hablamos de la mayor oleada de baneos de la historia. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Wow! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Vamos a empezar a abrir cajas! Pero antes, como siempre, os enseño cómo depositar. En la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página. Y además de dinero extra, entraréis en el sorteo del cuchillo semanal. Aquí tenéis a los dos últimos ganadores que ya han recibido su premio. Y ahora sí que sí, vamos a ver cómo se añade balance. Tenemos GenosaPay, que ofrece más de 200 métodos de pago. Tenemos skins, tenemos tarjetas, regalo, que es simplemente canjearlo con el código que nos dan. Y se puede comprar con Paypal, PaySafeCard y KingWin. Y por último, criptomonedas. Así que dicho esto, chicos y chicas, ¡vamos al lío! Creo que han metido alguna cajilla nueva que vamos a probar, evidentemente. ¿Y qué? ¿Esto es esto? ¡13.000 dólares de batalla! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Ya ganó este tío 23.000? Eh, barbaridades, ¿no? Nosotros no estamos a ese nivel. El día que estemos, pues, haremos esa locura, chicos y chicas. Pero mientras vamos a abrir la nueva caja, vamos a ver qué tal nos van, chicos y chicas. Mientras hablamos de la locura que ha ocurrido recientemente. Y es que resulta, chicos y chicas, que ha habido una oleada masiva de baneos. Trescientas mil cuentas baneadas. De hecho, han baneado hacks que se entraban por invitación. O sea, hacks que a día de hoy eran indetectables. Han conseguido reventarlos. Lo cual me parece una auténtica barbaridad. O sea, bravo por Valve ahí. ¿Y cómo lo han hecho, chicos y chicas? Pues, al parecer, han reducido... Por cierto, la animación. ¿Ves que la ha cambiado o soy yo? Ojito, ¿eh? ¿Es como que mola muchísimo más o me da esa sensación? No sé si vosotros lo estáis notando. Ojito, la BlueSport. Esta vale dinerito. Tenemos 39 dólares por ahí. Perfecto, chicos y chicas. Hemos ganado, ¿no? Sí, míralo. Ojo, esta cajita va bastante bien. Y bueno, como os estaba diciendo, lo que han hecho básicamente es, con ese tipo de hacks, han llevado a todas las cuentas que utilizaban programas de terceros... ¿Qué? ¡Esta caja está rotísima! ¡Cabrón! ¡He sacado el premio gordo! ¡He sacado el premio gordo! ¡Let's go! Bueno, pues para hacer upgrade luego, para conseguir vuestros cuchillos, chicos y chicas, es nacional esta caja darle caña. Darle muchísima caña. Esta me estamparé, seguramente. Estoy flipando, estoy flipando. ¿Cómo que 100 pavos ahora? ¿Esta caja está completamente rota? Yo me quedo aquí hasta que me quiten dinero. Pero vamos, titán colosal, me quedo. Ah, 20. Vamos a probar una vez más. Aunque he tenido la suerte de mi puta vida, ¿no? ¡Hala, hala, hala! A probar esta caja. ¿Probarla? ¿Qué pasa? Esto, ahora saco una Dragon Lore. ¿Está rota Skin Club? ¿Está rota? ¿La gente sacando Dragon Lores y movidas mientras tanto? Yo mientras me estoy hinchando aquí. 12 por 99. O sea, en cuanto sube ese vídeo, que son dos horas antes, darle caña a esta caja, tío. A ver, ahora 38. Palmamos. Una última vez. Es que llevamos más 200 dólares de ganancias, creo. Otra vez la Blue Sport. Chavales, lo he dicho. Aprovechar esta caja, darle caña. No sé si se habrán equivocado con los porcentajes, pero va bastante, bastante, bastante bien, ¿eh? Vamos a probar ahora esta de aquí. La de la última vez que no nos fue tan bien. A ver si es que las cosas van mejor. Vale, aquí nos vamos a retirar. 28 dólares. Ya no está dando tanto dinero como antes. Vamos a probar esta. Pero bueno, chicos y chicas, resumidas cuentas. Básicamente han eliminado estos hackers poniéndoles el Trust Factor súper en rojo y a partir de ahí, ¡pum! 300.000 cuentas a tomar por culo, chicos y chicas. ¿Qué cuentas se han visto afectadas? Pues fijaros, cuenta que tienen miles de dólares en el skin, como estáis viendo en pantalla. Así que, por lo tanto, estamos de enhorabuena. Ha sido uno de los baneos más bonitos que recuerdo en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad porque son hackers que, como digo, entraban por invitación. No son el típico hack que vas googleando, ¿no? Y me parece sensacional que Valve haya actuado tan bien contra ese tipo de gente. Así que, nada, el juego debería estar bastante más limpio. Por cierto, se me ha ido la olla. Decidme en los comentarios si vosotros notáis el MM que va muchísimo mejor. ¡Tenemos guantecitos! ¡Tenemos rain light! ¡Ojito! Creo que con esta y con esta perdemos, pero con los guantes recuperamos, ¿no? Bueno, o sea, estoy puto flipando. Además, como siempre, me dan una skin gratis, chicos y chicas. Esto es una locura como está yendo en la página, ¿eh? Os la voy a dar otra vez. Me quedan 27 dólares. ¿Vale? Red line. Plusport. Red line. ¿Eh? Aquí perdemos, yo creo. Y tan colosal perdemos, pero... 256 y valía 325. Aquí hemos perdido 60 dólares. Y no sé quién es el Rubi CSGO este. Hoy literalmente estoy flipando. El vídeo más loco de SkinClap en muchísimo tiempo. ¿Vale? Vamos a sacar un cuchillito para vosotros, por supuesto, chicos y chicas. A ver qué cuchillo os puede gustar. Tenemos aquí... Hombre, el Damascus está guapo, ¿no? O sea, yo creo que el Damascus está muy guapo. Un 73%, 200 dólares para toda la gente que deposita con mi código, chicos y chicas. Lo tenemos, lo hemos conseguido. Así que este cuchillo puesto lo voy a retirar inmediatamente para que veáis que, por supuesto, todo lo que ocurre aquí es verdad, chicos y chicas. Que todo lo que saque se sortea, como os he demostrado antes, porque evidentemente quiero que tengáis total confianza con todo lo que veáis. ¿Vale? Pues vamos a hacer un par de agres más. Eh, vamos a hacer... Voy a hacer un par de por 10 a ver si suena la flauta. Y con esto me voy a despedir. Es que no va mal esto, eh. ¡Ay, qué putada! ¡No, tío, no! Esto es una putada. ¡Qué bajón, tío! Voy a hacer un por 5 ahora. Porque dudo que vuelva a pasar dos veces lo mismo. Y efectivamente se va a quedar en el medio. ¡Qué putada, tío! ¡Hostias, eh! Voy a hacer un por 5. Hasta que llegue la skin vuestra. ¿Vale? Este no me gusta. Como veis podemos cambiar las cosas. Este me gusta bastante más. 646 dólares. Se va a quedar corto de nuevo. Última. Y nos retiramos. Que al final estamos estampando como siempre. Venga, va. Va a ser un por 5 a la derecha. Es que no me cabe la menor de las dudas. Aquí. Ha tocado aquí muchas veces. Ha tocado aquí. Por cierto, ya hemos recibido el cuchillo. No me digas que va a caer aquí. No me digas que va a caer ahí. Menos mal que no. Menos mal que no, chicos y chicas. En fin. Vamos a recibir vuestro cuchillo. Aquí lo tenéis para que me hagan todo el real. ¡Qué día tan loco! ¡Qué día tan heavy, chicos y chicas! Pero bueno. Con esto acabamos por el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, remete un botón de like. No olvidéis suscribiros y nos vemos esta tarde con otro vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.